Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hace muchísimo que no hago un vlog, por lo menos dos meses. Estamos a 11 de enero, feliz año, porque como no hice vlog pues no os lo he podido desear. Y nada, ya vuelvo otra vez, la verdad es que estuve un poco desaparecida de este canal, porque ya sabéis que mi canal principal es de cocina, que es saltando la dieta, y he estado a tope ahí, que en diciembre siempre hay que sacar muchísimas recetas para navidad. Y nada, ahora mismo estoy con el vlog que voy a programar en mi página del Facebook del día de hoy, son como veis las 8 y 36 de la mañana, yo ya me he levantado, Adri todavía no se ha levantado, le voy a dejar dormir, porque la verdad es que esta noche me moví mucho. Y estoy aquí en la mesa del salón, porque en invierno, como tenemos la chimenea en el salón, pues me suelo poner aquí con el portátil, que estoy más cómoda. Vengo un poquito de sueño, y nada, voy a programar eso, el Facebook, y luego supongo que ya me pondré a recoger la cocina, decía que luego ya me pondré a recoger la cocina, a desayunar y eso. Pero la verdad es que hoy tengo bastante sueño, porque, como os digo, dormí bastante mal, y me moví mucho, y molesté a Adri y a mí misma. Así que nada, eso, voy a ponerme a programar las publicaciones del Facebook de Saltando la Dieta de hoy. Bueno, y son casi las 11, y yo voy a desayunar un bagel, que yo lo pongo así abierto a la mitad, es de los de semillas de bimbo, con queso brie, tomates cherry, que eran enormes, y un poco de jamón serrano y orégano. Bueno, el jamón serrano era de Navidú, lo cogimos para Navidad, bueno, lo cogió mi madre para Navidad, y vaya bueno que ha salido. Nos hemos quedado el jamón que quedó, y lo estamos disfrutando nosotros ahora en los desayunos, o así, Adri, sobre todo entre comidas, pica un poco de jamón, y salió riquísimo. Y un café cortado. Bueno, ya son las 2 menos cuarto, he estado estudiando un poco, grabándome unos vídeos, por eso estoy maquillada, y ahora estoy subiendo el vídeo de hoy, que es un pastel de patata y calabacín con jamón y queso, súper rico, que lo comí yo el fin de semana que estuve sola. Y nada, está a punto de llegar Adri, que tuvo que bajar a hacerle un... a ayudar a mi abuelo, que le iban a cambiar el internet, le cambió de telecabla y a Estel, y bajó, y tiene que estar a punto de llegar. Yo tengo abajo cociéndose unos macarrones integrales, y luego os enseño lo que comemos. Pues mirad, lo que estoy haciendo es un poco de fritada de esta del Mercadona, que está súper bien, que vamos, es pisto, y está muy muy bien de ingredientes, y además hecho con aceite de oliva virgen extra, de hecho, si alguno se dice al Carlos Ríos, al del Real Pudding, dice que está muy bien, así que yo lo tengo muy de vez en cuando, o sea, lo tengo para de vez en cuando, para cuando no me apetece hacer algo de verdura, pues por lo menos comer el pisto, y lo voy a hacer con unos macarrones integrales que acaban de terminar de cocer, voy a escurrirlos, y un poco gratinado con queso, y después unos filetes de pollo. Eso es lo que vamos a comer hoy. Bueno, ya tengo la comida, yo tengo dos filetinos pequeños de pollo, y los macarrones un poco gratinados, no llevan mucho queso tampoco, y Adri tiene otros dos, solo que uno, este es bastante más grande, que es que a mí tan gruesos no me gustan, así que se lo dejé para él, y un poco más de macarrones, que él como un poco más que yo. Los macarrones, como os digo, es con la fritada del Mercadona, que es como pisto, y además está muy bien hecha de ingredientes, porque se hace con aceite de oliva, así que genial. Y eso, nos vamos a comer. Bueno, son ya las 10 menos 5 de la noche, me veis ya sin maquillar, y con un moño mojado y sin gafas, porque venimos de la piscina, de hecho todavía no me desvestí, pero como ya son las 10, y queremos cenar ya, pues voy a ir dejando haciéndose la cena, mientras me desvisto, ahora os enseño lo que vamos a cenar. Vamos a cenar crema de calabacín, que ya la tenía hecha, y es solo cebolla, un poquito de aceite, y la cebolla está sofrita, y después calabacín y zanahoria, y nada más, sal y pimienta, y agua. No lleva nada más, ni patata ni nada. Y después un sándwich para cada uno de jamón y queso, que los estoy haciendo aquí en este Rock and Grill de Zecotec, que va súper bien, tiene la opción de abrirse 180 grados, también se podría cerrar y que se hiciera con la placa de arriba y eso, pero como no quiero que se me haga muy rápido, porque me voy a desvestir, pues prefiero que se hagan primero por un lado y luego por otro, y como también se tiene que calentar la crema de calabacín, pues bueno, que vayan despacio. Listo, cremita de calabacín, un buen platado, porque sobraba bastante y puso un plato generoso para cada uno, y un sándwich. Y tenemos puesto Telecinco, que ahora mismo están anuncios, y que Adri lo va a quitar en cero coma, porque hoy hay la isla de las tentaciones. Pero bueno, pone ahí que hasta menos cuarto no empieza, así que no os dará tiempo cenar. Ya es viernes, son las 8 menos 20 creo de la mañana. Estoy algo dormida y para despertar me he puesto a jugar The Age of Empires 3, que el otro día estaba en oferta y me lo descargué. Me descargué la versión completa. O sea, la compré, vamos, pero que no se necesita CD, que se descarga directamente, y en pequeños ratitos juego un poquito para, bueno, pues para... cuando llevo estudiando mucho rato para despejar la cabeza o de noche antes de dormir. Y como ahora mismo estoy un poco apalambrada, voy a jugar aunque sea hasta las 8, 8 y cuarto, para despertarme un poco. Adri todavía está durmiendo. Aquí lo tengo, lo tengo en pausa. Ahora voy a jugar. Y cuando yo era pequeña, bueno, pequeña, sí, bastante pequeña, porque ya tiene años el juego, jugaba The Age of Empires 2 y mi prima Laura también. Pero me descargué ayer, eso ya os digo el otro día el 3, porque estaba súper barato. 20 euros me parece toda, o sea, la edición remasterizada con mejores gráficos y con todas las expansiones de The Age of Empires 3. Así que ese es la Definite Edition. A 20 euros estaba, así que la compré. Y al 3 nunca había jugado, es la primera vez que juego, es verdad que se parece mucho al 2, pero bueno, tiene cosas mejoradas evidentemente y eso. Así que nada, voy a jugar un ratito. Bueno, y después de estudiar un ratito por la mañana, ahora mismo es la 1 y algo, y aquí me encuentro grabando a dos máquinas. En Thermomix estoy haciendo coliflor con tomate y jamón. Para cenar, aunque la foto la voy a gratinar ahora y todo, y la foto la voy a hacer ahora. Luego para cenar solo la caliento. Y en Mambo estoy haciendo crema de brócoli, que la vamos a comer ahora con algo más. Detrás de ella va a ser crema de brócoli y alguna proteína detrás, porque la crema de brócoli ya lleva patata. Y la estoy grabando en Mambo. Esta de Thermomix es la receta de hoy jueves día, 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 día. ¿13 es hoy? A ver que miro el reloj. 13, sí. De hoy 13 de enero. Y la receta de la crema de brócoli de Mambo es para el sábado 15, o sea, para pasado mañana, vamos. Bueno, y para comer al final la crema de brócoli y yo una tortilla francesa, porque desayuné bastante tarde y tampoco tengo ganas de carne ahora. Y Adri, la crema de brócoli y dos trozos de salmón. Y de postre un yogur, que nunca os lo suelo enseñar, pero casi siempre es lo que tomamos de postre. Bueno, ya estoy en el coche, a puntito de bajar para dar una clase. Y como viste, ya dejé la cena hecha, que era la coliflor. Y vamos a ir al talaso, o sea, al gimnasio, vamos a la piscina. Pero al final vamos a ir mañana, porque tenemos que ir a limpiar el piso de Airbnb, porque el lunes vienen a hacer la revisión del gas. Entonces tenemos que dejarlo un poco limpio, que de los anteriores huéspedes aún no fuimos a limpiarlo, porque fueron positivos cuando se iban, aunque marcharon a hacer la cuarentena. A ver, venían aquí a ver a la familia, ¿no? Entonces, justo el día antes de marchar, dieron positivo, y lo que hizo fue la hermana del huésped marcharse para otro sitio, y eso fueron a hacer la cuarentena a casa de la hermana, que estaba vacía, porque claro, si no, nosotros nos tenían que abonar una semana más de alojamiento. Entonces, nada, lo he dejado ahí cuarentenando, y tengo que ir a... O sea, mañana tenemos que ir a limpiarlo ya, porque el lunes vienen a hacer la revisión del gas. Entonces, pues digo yo que ya que mañana vamos a ir a limpiar y eso, que ya vamos a estar a sudar y a todo allí limpiando, entonces luego nos iba a prestar más que hoy. Prestar es una palabra asturiana, es como gustar mucho, dar mucho gusto, no sé, es que no tiene igual. Nos iba a prestar más ir mañana a la piscina, así que vamos a ir mañana. Y nada, eso, me voy a dar la clase, que son dos horas y vuelvo para casa. Hoy solo tenía a una alumna. Bueno, y para cenar, la coliflor con tomate, jamón, serrano y queso. Adri ya se ha servido, yo me voy a servir también. Es plato único. Bueno, yo ya es sábado, es mediodía, porque por la mañana estuve dando clase, así que no hice nada y no grabé nada. Y estoy grabando ahora para saltando la dieta. Estoy grabando unos libritos de lomo, que serán la receta del martes que viene. Hoy me toca editar, que lo haré después. Ahora vamos a comer, después vamos a ir a ver a mi abuela, que está mala. No es COVID ni nada de eso, entonces lo podemos ir a ver. Y luego ya vendré, y Adri se va a dar clase. Yo me pondré a editar y todo eso. Pero primero vamos a comer por si nos enrollamos un poco allí. Entonces tenemos los libritos de lomo, dos cada uno, y luego crema de brócoli que sobró del otro día. Y estoy ahí grabando, y bueno, ahí la pila toda sucia, pero voy a fregar ahora mientras se terminan estos libritos de lomo. Aunque debería de ponerme a preparar ya para hacer la foto. Y es la una y media, y ya vamos a comer la crema de brócoli, y luego dos libritos de lomo cada uno. El mío está empezado porque lo abrí para hacer la foto. Bueno, ya estoy en casa después de haber ido a ver a mi abuela y todo. Son casi las 5 de la tarde, me voy a bajar por un café, pero primero voy a terminar de editar este vídeo. Ya sé el segundo que edito, son unas lentejas con la olla... Uy, que hay interferencias. Con la olla GM. Ya es el segundo vídeo que voy a editar. He editado y se está subiendo el de la crema de brócoli. Uy, a ver si para aquí otro. El de las lentejas en la olla GM es para mañana, domingo, pero lo quiero dejar ya listo hoy. Así les preocupo. Y ya bajo para abajo. Me voy a poner a editarlo. Espero, porque esté súper corto este vídeo, en la olla GM es echarlo todo para adentro y programarla. O sea, tengo muy poco que hablar y va a durar muy poco. Aquí pone que 9 minutos y está sin editar. Calculo que durará unos 5. O sea, me va a llevar súper poco editarlo. No es lo normal, pero en este caso va a ser bastante corto de editar. Así que espero ahí cuarto más o menos poder estar ya bajando a tomarme el cafetito al piso de abajo, que tengo además que ponerme a recoger toda la casa. Bueno, y os voy a enseñar el frío que hace en la habitación. 14,2 grados en nuestra habitación. Nada, voy a hacer la cama que son las 5 de la tarde y no está hecha. Pero bueno, es que le quiero cambiar las sábanas hoy, entonces por eso no lo había hecho antes. Y después voy a enchufar aquí el deshumidificador y ya veréis como solo con el deshumidificador sube al menos a 16. Mira, acaba de bajar un grado. Pero es que Adri no está y yo no sé, o sea, sé mantener la chimenea pero no se me da muy bien encenderla de cero. O sea, que haga fuego al principio. Entonces nada, tendré que esperar a que él venga para encenderla. Es verdad que nuestra habitación da al norte y que el salón, por ejemplo, os voy a enseñar a cómo está. El salón está a 18 grados. Es que hay una diferencia de 4 grados con nuestra habitación. También es que por la mañana que había 17 grados y pico ventilamos cuando había 3 grados fuera de casa y nada, en 10 minutos que estuvo abierta la habitación bajó muchísimo y no ha remontado porque no le ha dado el sol de este lado. Entonces nada, ahora cuando encendamos la chimenea y eso ya remontará bastante. Y en cuanto a enchufar el deshumidificador también, que hay muchísimas humedades. Mirad, esta solamente es de aquí, de esta habitación. la tengo que quitar con lejía pero bueno, es que quiero que esté Adri porque tengo un poco de vértigo y no me quiero subir estando yo sola a la silla pero la tengo que quitar con lejía y eso que la habitación lleva un año pintada y en menos de un año ya le salió esa humedad. Es verdad que solo ahí pero nada, tengo que quitarla. La vi el otro día porque esto es una esquina para la que no miro y normalmente me lo tapa la cortina entonces no lo había visto. O sea, porque se ve como desde aquí pero desde aquí no miro mucho para aquí. Entonces nada, tengo que quitar con lejía y a ver y controlarlo porque hay mucha mucha humedad en esta casa. Bueno, ya lo veis que marcó un 84% y me parece que lo saludable es entre 60 y 80 o entre 50 o no sé exactamente pero sé que 80 es lo máximo. Y eso que hoy no hay mucha porque hemos llegado a tener 92 o 93% humedad. Pero bueno, voy a enchufar igualmente el deshumidificador a ver si baja a 70 y algo. Bueno, ya hemos venido de la piscina son las bueno, 21 y 22 y nada, voy a, como veis no me ha dado tiempo a secarme el pelo ahí en la piscina porque resulta que ahora los fines de semana cierran a las 9 que antes cuando era sucia la vez anterior no cerraban a las 9 cerraban a las 11 el sábado y a las 10 el domingo me parece y ahora cierran a las 9 entonces a las 8 y media nos echaron a la piscina y nosotros llegamos a la piscina a las 8 y 5 así que nada y 10 ya estábamos vestidos y en la piscina para nadar y la verdad es que hoy he notado tengo que mirar luego las estadísticas porque tengo este reloj desde esta navidad es el Fitbit Versa 3 yo lo cogí en Amazon os lo dejo abajo en la cajita de información y me gustó mucho porque aparte de ser un reloj deportivo pues típico te mide las pulsaciones los pasos puedo hablar con Alexa desde el móvil o sea desde el reloj porque tiene el Fitbit Versa 2 el anterior no tenía altavoz y este tiene altavoz entonces puedo contestar llamadas y se puede pagar con el móvil aunque mi banco que es el Sabadell no está está el Santander y poco más pero bueno a ver si me tengo alguno más y eso puedes leer Whatsapp y contestarlos dictándole al reloj lo que le quieras decir pero cogí este en concreto el Fitbit Versa 3 porque bueno el 2 también valía vale para la piscina tiene bloqueo acuático y es o sea se puede meter en el agua perfectamente entonces me monitoriza lo que hago en la piscina y tengo que revisarlo porque me parece que hoy ya hice los largos en mucho menos tiempo porque claro te cuenta por largo cuenta el largo y el tiempo que estás parada porque pues a lo mejor ella el reloj cuenta que tú le iniciaste ahora la natación y se la paras en 20 minutos pues según los metros que hayas hecho pues te dice cuánto has tardado por largo o sea cuenta también el tiempo de descanso y yo creo que ya es muchísimo menos que antes porque yo hoy me notaba muy bien de hecho hubiera aguantado más si no fuera porque ya nos teníamos que ir que nos cerraban la piscina y nada ahora voy a hacer para cenar la ensalada de pollo voy a poner el pollo en la freidora de aire mientras me cambio lo pongo directamente congelado son las delicias de pollo del Mercadona porque son 100% pechuga de pollo más luego el rebozado y no solemos consumir carne así pues eso como las delicias de pollo y eso congelada pero para la ensalada de pollo sí que me encanta y realmente como todo lo demás que lleva la ensalada de pollo es sano y lo único es el pollo que está rebozado pues siempre lo hago le hago este porque queda súper crujiente y queda muy rico y realmente eso es todo el pollo para los dos o sea que tampoco es que vayamos a comer mucho del pollo y nada lo voy a meter en la freidora de aire y nada lo voy a hacer en esta en la CECO Free Deluxe Rapid Sun ya sabéis que todo lo que se puede comprar por internet que aparece en mi blog yo os lo dejo abajo y lo pongo en el menú pollo que son bueno es que no se ve como es muy clarito no se ve pero son a 180 a 20 minutos aunque hay veces que lo tengo 15 o algo así porque a 20 sería que se dore bastante entonces lo voy vigilando y cuando vea que ya está porque aunque se lo haya metido congelado pues tarda eso unos 15 minutos más o menos no tarda más y esta es la situación de nuestra habitación porque me he olvidado de poner el deshumidificador así que va a encender Adri ahora y ya veréis que sube bastante cuando nos vayamos a dormir estarán 17 o algo así en algo ya normal bueno ya están las ensaladas me queda la salsa que yo utilizo esta de floret de modena y miel no se la he hecho cuando comemos ensalada normalmente como guarnición le he hecho aceite y vinagre y ya está y sal pero cuando es así ensalada de pollo sí que me gusta echarle alguna salsa y antes compraba la de miel y mostaza o la de césar pero bueno eran muy calóricas y esta tiene 74 calorías por 100 mililitros realmente es de miel y vinagre de modena y no llego a echar porque mirad vale esto tiene 250 mililitros y el otro día para los dos va por aquí o sea me da como para cuatro veces los dos más o menos hoy tengo aquí lo de la lechuga lavada es que odio lavar lechuga siempre la compro lavada y vamos que no utilizo mucha utilizo pues así y bajó pues estaba por aquí y está ahora por aquí sí uy así pero en los dos claro entonces eso está o sea como me da como para tres o cuatro veces el bote para los dos así que mucha mucha realmente en peso y en mililitros no es para cada uno y nada eso que ya tenemos la cena esto y luego el yogur de postre ah lo que llevan las ensaladas llevan bueno la lechuga tomates cherry la de Adri también espárragos blancos pero a mí no me gustan así que los míos no después llevan unos daditos de queso a las finas hierbas un medallón de estos que son así de queso de cabra sin piel uno para cada uno desmenuzado y aceitunas verdes como solo me quedaban cinco rellenas de anchoa pues repartí entre los dos y luego puse alguna rellena de pimiento y luego el pollito y la salsa eso es lo que lleva nuestra ensalada y nos vamos a cenar que tenemos hambre después de hacer ejercicio y Adri creo que está viendo el partido del Betis y el Sevilla de la Copa del Rey bueno suspendieron el partido del Betis como seguro algunos sabréis porque le lanzaron un plástico a un jugador en la cabeza y yo me he puesto a jugar al Age of Empires estoy aquí jugando al Age of Empires la tele está altísima por el partido Adri ya la puedes bajar y nada nos iremos a la cama en breves pero yo voy a jugar un ratito Luna y yo ya estamos preparadas para dormir la verdad que sí Luna que ya hay sueño bueno estamos a domingo son ahora mismo las 6 de la tarde me parece sí bueno casi y 58 son las 6 de la tarde y acabamos de llegar de casa de los padres de Adri que ya sabéis que comemos allí un día del fin de semana yo alguna vez me quedo muy rara vez si tengo que grabar para Youtube para el otro canal y eso sí que me suelo quedar pero si no siempre voy pero y nos solemos quedar a cenar pero hoy no porque en invierno como esta casa ya lo visteis por los grados del termómetro que está como mal aislada entonces como no encendamos la chimenea todos los días se nos escapa el calor y claro ayer estaba tan fría porque hacía unos días o sea el día anterior y el anterior no habíamos podido encender y nada me voy ahora a poner el pijama para estar más cómoda y acabo de descender ropa así que me queda doblar todo esto no es mucho es solo una lavadora y es todo ropa que no se dobla por ejemplo vaqueros ese jersey o sea que no se dobla que no se plancha que no se plancha ese jersey que lo tengo ya de andar por casa porque está viejito pero bueno para andar por casa y estar un poco más vestida por si llegan repartidores o algo me vale ese polar que es de mi madre que lo he lavado de cuando estuvieron aquí en navidad y después bueno pues son bragas calzoncillos y pijamas o sea es todo ropa de no lavar o sea de hauling otra vez de no planchar así que le he dicho me voy a poner el pijama me voy a poner vídeos en youtube y me voy a poner a doblar la ropa que ya tengo puestos mis cascos que por cierto estos cascos también los compré en amazon como el reloj y son una maravilla se los he regalado a mi madre también ahora para reyes porque siempre la llamaba y me ponían altavoz y se movía por la cocina y yo no me enteraba de nada entonces le dije que le iba a coger unos cascos para que se los pusiera y hablara conmigo por teléfono mientras cocina o hace lo que haga que es lo que hago yo yo me los pongo y entonces puedo seguir grabando o lo que esté haciendo y son una maravilla yo no sé vivir sin ellos de hecho Adri cuando me habla y los tengo puestos que claro no le oigo empieza ya tengo a la sorda en casa pero bueno es que son una maravilla yo es que ahora mismo no podría vivir sin ellos nada me voy a poner pijamina y a doblar ropa bueno y domingo para cenar tres tacos son de las tortillas de trigo pequeñas no la normal sino la que es mini la de tacos y son de alioli pollo queso de cabra y pico de gallo que es tomate cebolla pimiento y un poco de zumo de limón y esta es nuestra cena tres para cada uno para que os hagáis una idea esto es un plato de postre las dos de tenac son Praise un plato de host vamos a bajar un plato de host idal pues vamos a la dos minutos Gracias.